Noticia de última hora. Un fuerte terremoto de magnitud 8,0 ha sacudido el archipiélago de las Islas Salomón, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Además, una alerta de tsunami ha sido declarada para las Islas Salomón, Papua, Nueva Guinea, Nauru, Pompei, Cosrae, Vanuatu y Chuk, según informa el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. El epicentro del sismo se situó a 40 kilómetros al oeste de la localidad de Panguna, en la isla de Bugambil, a una profundidad de 153,8 kilómetros. Papua, Nueva Guinea, forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con volcanes y fallas tectónicas en donde se produce el 90% de los terremotos en el planeta. El terremoto se percibió con fuerza en la región. Según los primeros reportes, el sismo tuvo una intensidad de hasta 7 en la escala de Mercalli, lo que implica que podría haber generado daños estructurales en edificaciones que no son resistentes a sismos. Hasta ahora es lo que se sabe y aún se desconocen los daños causados por este terremoto, por lo que estaremos actualizando nuestra información, por lo que esperamos que los daños no sean mayores.